Una importante instancia sobre el cuidado medioambiental, sobre todo de los ríos de nuestra comuna, se llevó a cabo en el Colegio Emprender de Osorno, oportunidad en la que se dieron a conocer los resultados del estudio de recopilación de antecedentes para la elaboración de las normas secundarias de calidad ambiental de la cuenca del río Rahue, realizado por la Universidad de Concepción y financiado por el gobierno regional con el apoyo logístico del Colegio Emprender de nuestra ciudad. Estamos dando cumplimiento a un compromiso que hicimos en septiembre y la Universidad de Concepción que ha realizado un monitoreo de un año para el cumplimiento del trabajo para la norma secundaria va a presentar ante la comunidad educativa y también ante la dirigente de la sociedad civil lo que son los resultados de este trabajo de monitoreo. Nosotros lo comprometimos porque los estudios no pueden guardarse en un escritorio y no quedar a disposición de la gente. Este es un evento público, el Colegio Emprender nos ha acogido junto a su comunidad educativa, está la red ambiental ciudadana, varios dirigentes y dirigentes vecinales, también representantes del municipio de Osorno porque nos interesa que a partir de estos resultados podamos tomar acciones en el corto, mediano y largo plazo. Este estudio se suma a una serie de proyectos que está llevando a cabo el Colegio Emprender de Osorno desde el 2014, en torno al cuidado de nuestros ríos. Este proyecto con la Universidad de Concepción que nos parece súper relevante y nos da una fortaleza para poder lograr lo que siempre añoramos, son estas normas secundarias de protección ambiental de los ríos. Creo que es impresentable que Chile, que en nuestro país, tenga tan pocos ríos a lo largo del país, de tantos ríos que tenemos, son muy pocos los que tienen normas de protección ambiental. Debe a dar como pero un poco, porque una de las presentaciones que tiene nuestro país, sobre todo al sur de Chile, son los ríos. Así que aquí hay un trabajo que se viene haciendo con los niños, con talleres, con investigación, con temas que tenemos harto que aportar. Y lo hemos hecho desde nuestra tribuna, desde que la gente por lo menos tome conciencia en el sector del río Rahue, con limpiezas de ribera, siguiendo la calidad del agua, que nos preocupa mucho. Pero creo que es lo que podemos hacer, podemos trabajar un poco la conciencia de la gente, porque en realidad políticamente no podemos hacer mucho para poder determinar algunas acciones que nos gustaría que pasaran. Así que ahora estamos muy emperazados en este lanzamiento de este trabajo, de esta investigación, para ver si algún día nos abrazamos diciendo, oye, logramos que este río Rahue y el Dama, la cuenca, tenga protección ambiental. Un tema que ha generado un alto impacto y compromiso entre los estudiantes de este establecimiento, que se han comprometido con acciones como la limpieza de los ríos y concientizar a la comunidad. Más allá de las investigaciones que podrían levantar normalmente las universidades o los centros de investigación en general, podemos, como estudiantes, hacernos cargo de este proyecto, que es también aportar un pequeño grano de arena en esta investigación o en este proyecto en general, que es levantar una norma secundaria. Y es importante, ya que como nosotros, ya aprovechando que somos como nueva generación, es fundamental que nos preocupemos sobre estas cosas que nos afectan en nuestro día a día. Entonces, a raíz de esto, podemos concluir de que los estudiantes deben estar sí o sí participando, más allá de las investigaciones catedráticas, no sé, poco más, de señores con currículum. Los estudiantes también podemos hacer estas investigaciones y tampoco queremos que se nos mire como en menos o queremos que nos tomen como menos en serio, sino que nosotros también podemos ayudar. Es importante involucrarnos a nosotros para divulgar con el resto de la comunidad sordina, ya que nosotros podemos no tener grandes currículum o grandes investigaciones con una metodología tan exigente, pero podemos tener un énfasis más divulgativo para la comunidad. A todos nos ayuda esto, preocuparnos sobre el medio ambiente. Este grupo de trabajo nació el 2014, encabezado por el profesor Ulises Mosqueira de este establecimiento educacional y se ha encargado de realizar investigaciones como el aprovechamiento del agua en nuestra comuna, además de investigaciones que incluyen indicadores y que los ha llevado inclusive a exponer sus resultados a Estados Unidos. Es una actividad bastante interesante para nosotros, novedosa, de poder llevarla a cabo acá en el colegio. Llevamos trabajando nosotros desde el año 2014 ya con el gobierno regional. En distintas instancias hemos estado en todo el proceso de investigación, trabajo, presentación de casos para poder llegar a nuestro gran objetivo, que es que la cuenca del río Rahue obtenga su norma secundaria. Así que es un honor para nosotros estar en esta instancia de la presentación de la información, de los datos de la investigación que se hizo y que se haga acá en el colegio. Así que es un tremendo orgullo para nosotros. Todos estos estudios enfocados en la calidad ambiental de la cuenca del río Rahue van enfocados en poder generar antecedentes suficientes para elaborar las normas secundarias de calidad ambiental del río, lo que puede llegar a contribuir notablemente a una efectiva descontaminación. Dedicado parte de su educación al área científica medioambiental, haciendo un aporte para nuestra comuna. Llevan muchos años trabajando en la protección de nuestros ríos, ahora empujando el tema de la norma secundaria, que es una solicitud que nos nació ayer, lleva hartos años esperando. Es una muy buena noticia. Vamos ahora a conocer los resultados de este estudio, que es el primer paso para poder tener una norma secundaria y que pueda proteger de verdad nuestros ríos. Sin duda, el compromiso de estos jóvenes es inspirador para llegar a generar conciencia en la comunidad de lo que significa reducir la contaminación del ragüe y los ríos de su cuenca.